¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará! ¡Ya es feliz el pecado! ¡Jesús perdón le da! ¡Jesús perdón le da! ¡Al mundo Él gobernará! ¡Con gracia y con poder! ¡A las naciones Él mostrará! ¡Su amor y su poder! ¡Su amor y su poder! ¡Su amor! ¡Su amor! ¡Y su poder! ¡Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará! ¡Al mundo paz, el Salvador en tierra reinará! ¡Él traerá y reinará! ¡Su autoridad al mundo paz! ¡Él traerá y reinará! ¡Su autoridad al mundo paz! ¡Él traerá y reinará! ¡Su autoridad al mundo paz! ¡Su autoridad al mundo paz! ¡Su autoridad al mundo paz! ¡Su amor nos cubrirá! ¡Su luz brillará! ¡Por siempre! ¡Para siempre! ¡Su amor nos cubrirá! ¡Su luz brillará! ¡Por siempre! ¡Para siempre! ¡Gracias! Los demás que se quedan con la parte pagana Nelson Alcántara, nuestro Watchman Aquí en Color Visión Cumpleaños Hoy vamos a darle un aplauso A don Nelson Que está allá afuera esperando este saludo Gracias por tanto cariño Servicio de tantos años Con tanta humildad, con tanta simpatía Cómo nos cuida, cómo nos protege Como todo el resto del personal De este canal maravilloso Vamos a hablar ahora De frases matonas, nos vamos a México Nuestro querido César Lozano Hace mucho que no te oigo César Lozano, qué consejos nos tienes Para el día de hoy, adelante Hay acciones tan simples Que pueden mejorar tu vida Tu mañana, tu tarde, tu noche Y siempre es buen momento para decidirlo Siempre es buen momento para agradecer Por todo Por lo bueno y por lo no tan bueno Porque cuando empezamos a agradecer Constantemente llega un momento En que agradecemos hasta porque Las cosas no salieron como las pensé Porque algo viene mejor O porque no me convenía Dos Siempre es buen momento para procurar La unión familiar Que te sirva de algo el WhatsApp Para decirle a tu esposa A tus hijos cuánto los amas Que te sirva el Facebook Para recordarte constantemente Cuánto te quiere la gente Cada cuándo le dices a tu familia Que los amas Cada cuándo visitas a tus padres Si tienes la posibilidad de hacerlo Tú sabes que es muy importante esto Dedicar tiempo El tiempo es el regalo más preciado Y también siempre es buen momento Para recordar Que lo bueno y lo mejor está por venir Te quiero Quiero ahondar un poquito sobre esto Para quienes tenemos fe Lo bueno siempre está por venir Y problemas todos tenemos Probablemente el día de hoy O estos últimos días No han sido como tú has querido Pero siempre es buen momento Para no perder la fe Y por último Siempre es buen momento Para perdonar El perdón te libera Lo he dicho una y otra vez Pero hoy te lo quiero recordar Mira es mejor perdonar No perdonar significa Que no me acuerde Ni tampoco significa Que las cosas sigan igual A la vez es necesario Poner distancia de por medio Pero perdónate Perdona Porque la vida sigue Ánimo Hasta la próxima Bienvenido César Lozano Por el placer de vivir Y aquí tenemos a Isaac Adal Acabamos de escuchar Esa canción maravillosa Bienvenido Gracias Preciosa Gracias Es una canción escrita En el siglo XVIII 1900 por Isaac 1700 No 1900 Te lo digo porque Tuve que pedir los permisos Y eso Entonces ya entró En dominio público La canción Antes de los 1930 Todas las canciones Que se hagan Entran en dominio público Entonces por eso Antes del 1930 Exacto Entonces Bueno Esa fue una de las canciones Al mundo paz Que todo el mundo conoce Son villancicos Muy clásicos Me encanta En inglés también Joy to the world Joy to the world Alegría al mundo Esto es parte de un disco Isa Tu Fuiste ganador Como revelación del año En el 2009 De los premios Casandra Luego en el 2010 Como artista masculino Del año ¿Qué pasó Entre el 2010 Y el 2017 Con tu carrera Y cuál fue el giro Que dio la misma En el 2017 Pero pasó demasiado tiempo Imagínate como resumo Pero mira Muy fácil En el 2000 No desde el 2010 Es del 2013 Porque en el 2012 Ya tenía un contrato Con En ese momento Con Bene Music Con distribución De Universal Music Con un disco Que saqué de Bachata Y bueno Comenzó una gira En Estados Unidos Y luego de ahí Vuelvo a Santo Domingo Y ya si te puedo decir Que desde el 2013 Hacia adelante Yo comencé a buscarle Como sentido A la vida Porque no lo encontraba mucho Hablándote honestamente ¿Qué la tenía en ese momento? Hablándote honestamente Te estoy hablando de Algunos 30 Tengo 37 ahora Yo tenía como Bueno fue en el 2012 Vamos a calcular Entonces En ese momento Como dices Me reconocen Como revelación del año Al siguiente año Me reconocen como Cantante masculino del año Eso Después de ahí Una buena catapulta Comienzo a tener Posiciones importantes En Billboard En Estados Unidos Y me va bien Económicamente También hablando Entonces Comienzo a conocer Diferentes Comienzo a tener Diferentes relaciones Con diferentes personas Chicas Y Y yo decía Pero Está todo como perfecto Pero ¿Por qué me siento Tan vacío? Y ahí entonces No le encontraba Sentido a nada Es la pura realidad A nada Entonces Luego de ahí Comencé hasta a buscar Libros A ver Y que En búsqueda de la felicidad Pues yo me estaba Volviendo loco Pues yo dije ¿Cuál es la felicidad? Entonces Porque cada vez Que me apuntaba a algo Llenó un concierto Un reconocimiento Y esto Cada vez que lo obtenía Era una felicidad momentánea Porque cuando llegaba a mi casa Estaba totalmente depresivo Igual que decía Juan Luis Guerra también Totalmente depresivo Y entonces ahí Fue que Verdaderamente Una amiga Así fue que pasó Me invita a un grupo de oración Y me dice Isa ven Yo estaba en el gimnasio Y me dice Ven a un grupo de oración Y yo sí Y ahí comienzo a escuchar La palabra de Dios Y yo siempre he querido Tener mi familia Siempre había Yo como hombre Había querido tener Mis hijos Pero no podía hacerlo Por mi propio esfuerzo Porque hasta la gente Me decía No, tú tienes sangre Tú eres dominicano Por tu familia árabe Y por eso Tú no vas a tener Una sola mujer Y yo ¿Qué es esto? Por eso Si yo quiero Pero que condiciona miedo Entonces yo sí Yo lo he decidido Y yo quiero Pero le voy a decir la verdad Por mi propia decisión No pude tampoco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No escogías bien? No, no, no No es que no escogía bien Es que era un muchacho Muy travieso Era muy travieso Y siempre mantiene Muy inquieto Vamos a ponerlo De esa parte Sí Y no podía tener una relación Después de los siete meses Tú me aburría Y yo dije Y yo me sentía mal Conmigo mismo Vacío, claro Y yo decía Wow, eso no es lo que yo quiero Entonces comencé a escuchar La palabra de Dios Y como dice la misma palabra Que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Ahí comencé yo a escuchar Y a llenarme De lo que verdaderamente Alimenta el alma Que es la palabra del Señor Entonces ahí en oración Yo le pedí Bueno, dice la palabra Que tú eres el Dios de lo imposible Y que tú todo lo puedes Yo quiero que tú me hagas Un hombre nuevo Que me ponga un corazón Humilde Porque reconozco Que en ese momento Era una persona Que al buscar tanto el yo Y el yo Y el yo Tenía mi ego Un poco elevado Y yo así humilde Y entonces ahí comienza A cambiar Y cambiar Y después de los seis meses En oración Cerraba mi cuarto Yo cerraba Le ponía seguro Mi cuarto Y me acostaba en el piso Y comenzaba A tener una relación Con el Señor Y entonces ahí Tuve un encuentro con él Y él cambió todo Entonces me di cuenta Que él comenzó A llenarse Y la gente no entiende Porque dice ¿Cómo va a ser? Tú te encontraste con Dios ¿Lo viste? No, no, no Es que eso no es así Eso no se experimenta así Es algo muy especial Pero tiene Te da la certeza De que el Espíritu Santo En ese momento Entra en tu vida Eso fue Y cambió Y te has convertido En el director De adoración De esta iglesia Tú adoras todo el tiempo Es lo que más te gusta De hecho Cuando estoy en la iglesia Como director de alabanza De la chequina Milagros de Dios Ahí yo estaba haciendo Un disco Para el mundo Un disco secular Y yo quería poner Una canción del Señor Dentro del disco Pero en lo que estaba Grabando esa canción Del Señor Yo me di cuenta Que lo que me llenaba Era darle la gloria a Él Y ser aprobado por Él No por aplausos Entonces ahí comenzó A cambiar todo Todo, todo Y yo dije Es que ya no me llena Hacer algo para mí Yo quiero cantarle a Él Y entonces grabó Un disco totalmente cristiano Y de ahí fue que sigue Yo dije No, yo no me quiero adorarte a ti Y después entendí Que nosotros fuimos creados Para adorarle a Él Si nosotros no adoramos a Dios Buscamos algo que adorar Adoramos nuestro cuerpo Adoramos las vanidades Los carros lujosos Cualquier cosa ponemos Porque fuimos creados Sí, cualquier cosa Para la familia Por eso es importante Que sepamos Para qué fuimos creados Pero mira Yo veo con el tema Que tú acabas de hacer Que es un villancico Que es muy famoso De toda la vida Que los villancicos Pasan de tradición De generación en generación Pero se tienen que seguir Escribiendo Para que no muera Esa tradición Y yo no veo Como que surjan Villancicos nuevos ¿Susia, yo hice Un villancico nuevo? Sí En ese disco El segundo Es un villancico nuevo De mi autoría Se llama Se llama Ha llegado el Rey Ha nacido en Belén El único digno De toda alabanza Desde el pesebre Su luz brilló Y todos le adoran Y todos le adoran Su nombre es Jesús Hijo de Dios Nos ha llegado el Rey Y por ahí En el concilio El Señor puso en mi corazón Hacerlo como primicia Porque me voy a Estados Unidos El 13 A seguir con la gira De este tiempo de Navidad Acuérdate que Tengo este solo mes Para trabajar el disco Entonces es primicia Es en la iglesia Chequina Central Que está en la 27 de febrero Es totalmente gratis Mañana a 7 y media de la noche Ahí estaremos Todas esas canciones Estaremos haciendo ahí Isa, tú eres hijo de Marlene Para cerrar Nosotros hace un tiempo Recibimos su llamada Estuvimos conversando Nos relató Todo lo que para muchos Había permanecido oculto Para la gran mayoría Durante 36 años Ya El asesinato de tu abuela Edith Gómez ¿Qué te hace sentir? Tú no te acuerdas nada Tú eras un niñito De un año Apenas un año Pero si tú sabes Y conociste Toda la historia A través de los testimonios De tu madre Y todo lo que vivieron ¿Qué ha resultado para ti El hecho de que A estas alturas Nunca se pudo hacer un juicio Como debió haberse hecho El juicio en la tierra Pero por lo menos El juicio moral Se le hizo A Leonardo Matos Berrido Gracias a la valentía De tu madre De haberse atrevido ¿Qué te ha parecido Ese paso que dio tu madre Cuando decidió Contar todos los detalles Que ella había mantenido Ocultos Por muchísimas razones Que ya las comentamos En aquel entonces Y otras que nunca Vamos a decir Yo creo que si Si esa era la manera De que ella cerrara Ese capítulo En su vida Y pudiera enterrar A su madre Entonces lo debía de hacer Porque esa fue su decisión Y uno no puede poner Uno no puede ponerse En los sentimientos Ni lo que ha pasado A la otra persona Independiente De que sea mi madre O no Y era tu abuelita Y era mi abuela Pero independiente También de eso Yo siempre Ya después que uno Tiene conocimiento De la escritura Uno sabe que El que sea justicia Es Dios No uno Exacto Entonces Pero como te dije Si Si Me llena de mucha felicidad Saber que ella Pudo cerrar ese capítulo Y que se hizo Un juicio moral Porque eso También da paz O sea No te saliste Con la tuya Como siempre pensaste La sociedad sabe Lo que tu hiciste Lo que tu le hiciste A mi abuela A mi mamá Y lo que tu me hiciste A mi Como hija de mi madre Y a todas Si Me imagino que fue Un momento muy doloroso Para en ese momento Como la ves a ella Después de eso La ves mucho mejor Me di cuenta De que De que verdaderamente Pudo desahogarse Algo que tenía callado De hace mucho tiempo Y que Y que pudo Desprenderse de algo Que la tenía atada Liberador Exacto Entonces Ella pudo ser libre Por esa Por soltar ese tipo Como yo sé Que ella está viendo Este programa Porque ella es Fan número uno tuya Le mandamos un beso Bien grande Desde nuestro corazón Gracias Marlene Y yo te amo mami Un hijo maravilloso Dios te lo bendiga Señores hacemos una pausa Gracias Gracias Gracias